El sistema teleférico Maripérez Ávila, que facilita la vinculación de la extensa área de la montaña cabecera de la ciudad a las actividades turísticas y recreativas. En el día de la inauguración, hay pues justo entusiasmo. Portada la cinta tricolor, el señor presidente se dispone a efectuar el ascenso inaugural. Este moderno sistema permite el ascenso al pico del Ávila en tiempo de ocho minutos. El primer tramo parte de Maripérez hasta la parte oeste de la cima avileña. Allí, en un área pública, hay edificios para hospedaje, servicios de bar y distracciones para los visitantes. El sistema cuenta con 14 cabinas para 28 personas cada una. Puede movilizar 800 personas por hora en ambos sentidos. Una gran atracción más para Caracas. El teleférico al litoral y el hotel Humboldt son dos de las importantes obras puestas en servicio el presente año por el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. La primera etapa de la obra teleférico Caracas al Ávila fue inaugurada el año próximo antepasado. La segunda, realizada en 1956, prolongó la red teleférica del Ávila al litoral. El ciudadano presidente de la república recibe los honores que corresponden a su primera jerarquía. Acompañado por los doctores Laureano Vallenilla Lanz y Oscar Rodríguez Grajirena, ministro de Relaciones Interiores y de Obras Públicas respectivamente. Así como de personalidades de los poderes públicos, de las fuerzas armadas y de la sociedad venezolana, inaugura esta obra de notable importancia para el turismo capitalino. Y al mismo tiempo, dota a la ciudad de una novedad técnica que aumenta su importancia, acercándola en tiempo prudencial al departamento Vargas. Los técnicos venezolanos han logrado dominar al imponente Ávila y hacer prácticamente de la ciudad metropolitana y del departamento litoral una zona por su rápida intercomunicación. Gracias por ver el video.